La verdad que yo, como decía, es un hecho trascendente para la región, por encima de nuestra provincia, es un hecho regional, es un hecho de integración, pero sobre todo que va a traer inclusión digital y eso significa oportunidades para nuestra gente, para nuestros habitantes, para nuestros empresarios, para nuestras escuelas, para el Estado, para el sector privado, para el sector público. Hoy el futuro, el presente y el futuro está basado en una pata que es la conectividad. Y esa conectividad, al abaratar la conectividad, al darle calidad a la conectividad, al darle todo lo que significa esta red Capricornio, sin ninguna duda es un beneficio importante para nuestra provincia, porque va a generar más competitividad y podemos hoy estar en el mundo con mucho más agilidad. ¿Qué lectura hace la escena de la política nacional? Bueno, la política está muy linda para opinar y para discutirla, pero todavía hay tiempo y creo que va a correr bastante agua bajo el puente, como dicen algunos. En definitiva, en mi caso particular, yo estoy participando en el periodismo federal, ahí tenemos buenos y excelentes candidatos que hoy están caminando el país, y que bueno, veremos qué pasa más adelante. Siempre se busca, y yo soy un partidario, de buscar el consenso, de buscar la síntesis, de buscar la unidad, y por qué no con los otros sectores del ideario peronista al cual yo siempre he tratado de reivindicar. Un gran acuerdo nacional que tenga que ver con el futuro del país. El país necesita de un momento de pacificación, de tranquilidad, de acuerdos fundamentales y estratégicos, sobre todo en lo político, pero también en lo económico. Eso significa involucrar al punto del trabajo, a los empresarios, al conocimiento necesario. Y bueno, desde ahí creo que podemos plantearnos un futuro a mediano y largo plazo. Eso es un poco el espíritu del periodismo federal. Y eso es lo que pretendo que se dé y que podamos construir, y creo que todavía hay tiempo. Vi muchos gestos en este sentido, muy maduros en ese sentido de todos los sectores, quienes están dentro del periodismo federal y también de otros sectores. Me parece que tanto quienes están en Unidad Ciudadana o en otros movimientos que también por ahí plantean este espíritu de encontrarle una salida a esta situación de recesión y el problema que tiene la patria, es un camino importante que ojalá podamos lograr mayor consenso. Y en definitiva es la gente la que va a sellar todo esto con su determinación, ya sea a través de un apaso o en las elecciones generales, donde se van a expresar libremente. Gobernador, lo traigo a este tema nuevamente. ¿Qué significa, cuál es el impacto social de la red Capricornio? Inclusión, derecho a la accesibilidad, a la informática en todos sus aspectos. Desde el que decía yo hoy, mira todos los días sus redes sociales, a quien su forma de vida está relacionado directamente sus ingresos a la conectividad y al desarrollo futuro. El mundo del futuro es un mundo tan competitivo, pero que está basado sobre todo en esto, en poder tener caminos, como se dijo acá, autopistas veloces, amplias, del traslado de los datos necesarios que hace al desarrollo de todo un conocimiento que es la informática, que es la tecnología, que hoy está dominando el futuro ya y el mundo. Entonces me parece que tener desde el Chaco, con otras provincias como fue Formosa, Misiones y Corrientes, generar una alternativa de una red federal distinta que nos fortalezca al interior. Siempre nosotros, como en el gas o en otros elementos, somos los últimos en recibir. Hoy podemos ser los primeros en tener calidad, desarrollarnos y por qué no complementarnos también con nuestra capital, pero desde otra posición y desde otro lugar. Por eso considero importante venir, acompañar y agradecer al gobernador Pasalacua a la invitación de poder estar acá para acompañarlo, porque entiendo que es importante para el país, para la región y para nosotros. Y también la presencia de los hermanos brasileños, de los prefectos o intendentes, porque eso materializa la integración que requiere como región. Nosotros tenemos una región muy común y muy natural, que nace en un océano y termina en el otro. Y en ese corredor tenemos que integrarnos. Y creo que ese es el camino que estamos llevando adelante hoy a través de todo esto y sobre todo en la red Capricornio. El futuro de la red Capricornio es impresionante, no tiene techo y por eso creo que el desarrollo que hizo nuestras empresas y yo conociendo lo que es Ecom, donde estamos bregando por un internet accesible, barato, con un internet social que hoy se está dando a no solo los sectores públicos, sino también en el sector empresarial para que sea competitivo. Para mí esto es fundamental. En relación al trabajo en conjunto que se viene realizando entre provincias y entre empresas, ¿se va a seguir impulsando? ¿Se va a seguir manteniendo el diálogo entre gobernadores? Es que es fundamental. Todo lo que se haga si no fortalecemos el sector privado y la economía en general, el servicio, el Estado debe servir mucho al sector privado en darle condiciones para el crecimiento. Me parece que Ecom es una empresa que trabaja mucho con el sector privado. Si bien es una empresa provincial, pero tiene una serie de contratos con empresas privadas, no solo de nuestra provincia, sino del país, del país tres limítrofes, también justamente potenciando esta complementación de los servicios y del rol que tiene el Estado, por supuesto, de ser regulador, pero sobre todo promotor. Ir al frente de que nuestra gente, nuestros sectores, nuestra sociedad tenga ese tipo de beneficios.